No quiero estar sin ti La gente se hace nadie Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas Que Dios no va a entender por qué te vas Derramaré mis sueños Si algún día no te tengo, lo más grande se hará lo más pequeño Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez Tratando de entender quién hizo un infierno al paraíso No, no te vayas nunca Porque no, no quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, me sobra el aire No quiero andar así Tratiendo un corazón de amor sin dueño Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas Que Dios no va a entender por qué te vas Si tú no estás aquí, sabrás Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas Que Dios no va a entender por qué te vas No, 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 no Gracias por ver el video.